No, el fantasmita, el turbate, modificador. ¿No hay un persa por ahí? ¿No has encontrado? No, nada. Ahí está el banco, Seba. Ahí le vamos a hacer la mufa rápida. Dale, dale, dale. El cuarrito. Ahí está. Ah, vamos. Está, está, está. Bien. Ya está, ya está. Ahora estamos más tranquilos. Tenemos la carrera. Ahora empiezan a pedir. Los amigos de las que pasen. Pero bueno. Pero bueno, aquí queda ya todo ordenadito. Ahí los puestos de comida. Del Lusail. Este lindo estadio. Toda la gente que se prepara para lo que va a ser el partido. En unas horas nada más. Está todo acomodado. Ya viene todo organizado. Vamos a ir hacia el sector de la popular. ¿Afuera ya se ve más gente, Mati, o sigue muy tranqui? Sí, no. Afuera hay mucha más gente. Lo que pasa es que acá tenés el Lusail Boulevard. Es un lugar muy lindo para recorrer.